¡Échale ganas! Esta fue mi novia, lo digo donde quiera Y a esta fue mi novia, lo quiera o no lo quiera Si digo que fue mía, es pa' quitarle el hijo Al vato presumido, te traes de noviecidio Si ahora no me quieres, me importa muy poquito Que se anden con cuidado, porque yo soy maldito Y otra vez llega el saludo para Antuñez de Michoacán Este es el blanco y Nacho Para los hermanos García ¡Échale ganas! Para Eterno García Silvio García ¡Échale ganas! Y a mí que me presume si fui tú mero, mero Y a mí que me presume si al fin yo fui el primero Si a uno no le gusta lo que yo estoy cantando Que tire la canica pa' que siga rodando Si ahora no me quieres, me importa muy poquito Que se anden con cuidado, porque yo soy maldito ¡A mi hermano! ¡Bien! Gracias por ver el video